No era lo que queríamos, no se nos dio las oportunidades, pero supimos retomar nuestro camino y supimos sacar el encuentro adelante. Y los movimientos que hizo el profe fueron para mejorar el equipo. Yo creo que en lo personal las garras, el compromiso que tienes al equipo y a tu camiseta. Primero pasé por un equipo de Guayaquil, la Metropolitana. Ahí me estragaron a Independiente del Valle, tuve cuatro años y ahí el profe me vio para los microciclos de la selección. Ya llevo dos años y es una experiencia muy bonita que te suma. Todos estamos comprometidos con el equipo, todos vamos para una balanza y eso es bonito porque vamos a sentir orgullosos a nuestro país. La verdad que eso creo que ya es nacimiento, pero igual uno tiene que seguir reforzando unas pequeñas cosas para ayudar al equipo y personalmente a ti mismo. Eso se consigue a base de trabajo y sacrificio y los años que nos venimos preparando. Mi primera motivación creo que es la familia, la motivación de todos y seguir mejorando como persona y en la profesión que llevo. Jugando en Europa. ¿Por qué? Por las condiciones que tengo y por el sacrificio. Tenemos que dejar en alto en nuestro país nuestra camiseta como lo hizo la Sub-20 y el fútbol play. Están muy contentos por lo que estamos haciendo, cómo estamos representando a nuestro país y también a la distancia nos mandamos a vivir. A parte del fútbol me gusta distraer un poco, salir a la central comercial y cuando estoy, digamos, vago, gimnasio. De pequeño la verdad que a mí me gustaba como a Antonio Valencia y también de pequeño con la actividad 6 años en la central. Va a ser que fui creciendo, me fui cambiando de posición y la posición que jugaba Messi y yo me gustó como a él. Es la verdad que uno tiene, la rapidez que uno tiene para sacar conclusiones y jugar en segundos. Llegar a ser un jugador profesional y jugar en Europa con Andrés Barrales. Porque somos de la misma provincia, Manavilla. Eso es lo mejor, para mí lo mejor de Ecuador. Las mujeres, hermosas, la comida y la gente que me dio mejor. De los profes, la mayoría, yo digo que a todos porque todos son personas preparadas, muy profesionales en lo que hacen. La verdad que sí, es un grupo excelente para mí. Muy carismático, muy gracioso, molestoso, pero eso, lo bueno es que eso te suma. Lo que más me gusta es bailar y escuchar música. ¿Qué tipo de música te gusta? Redón y salsa. Siempre comenzamos con abrazos, bromas, como te dije, música. Yo creo que lo que no le falta al equipo es comentarse a Dios y dejarle todas las manos a él. Estamos muy orgullosos de ustedes, mi gente de Ecuador. Espero que sigan apoyándonos, mandándoles sus saludos. Y vamos a estar todos en la cancha para representar bien a nuestro país. Soy Jordan Rezabala, volante de la selección Sub-17 y lo invito a que se nos sigan apoyando en este sudamericano.